Muy bien chicos, al fin estamos en este video que mucha gente me había pedido En este juego que ya hace más de un año que me lo vienen pidiendo Y yo jamás se lo subí Recuerdo que desde que subimos Gecko Castle O alguna serie de RPG Maker del año pasado Un montón de personas me decían Dego sube Eevee Game Dego sube Eevee Game Sube Eevee Game No sé cómo se pronuncia Eevee o Eevee o Eevee Game No tengo idea, no lo sé Pero bueno, al fin estamos aquí y vamos a hacer una serie, una hermosa serie de este juego Que yo creo que va a estar muy pero muy suculentoso Porque voy a confiar en ustedes Si tanto me lo pedían debe ser porque es un juego bueno Así que por eso creo que debería ser bueno el juego Vamos a darle a comenzar nueva partida No me enrollo más y vamos a ver cómo comienza todo esto ¿Cuál es la historia? Se supone que es que va de un museo Es lo único que sé, que va de un museo En la tarde bajo un cielo gris Y vee No sé cómo pronunciar y vee en serio No sé cómo lo voy a decir Eevee y sus padres estaban de camino hacia una galería de arte ¿Te has acordado de todo, Eevee? Oh, ¿tienes tu pañuelo por ahí? Ya sabes, el que te dieron en tu cumpleaños Guárdalo bien en tu bolsillo, ¿vale? No lo pierdas Ok, mi pañuelo Mi pañuelito de cumpleaños Tengo que guardarlo Eh... Ok ¿Qué es esto? Bueno, ya hemos llegado Es la primera vez que vienes a una galería de arte ¿Verdad, Eevee? Ah, supongo que está mi madre Porque se supone que vengo al museo con mis padres Estamos aquí para ver una exhibición de las obras De un artista llamado Huertena No solo tiene cuadros Sino que también tiene esculturas Y todo tipo de creaciones distintas No me cabe ninguna duda de que tú También disfrutarás de ella, Eevee Perfecto ¿Vamos a la recepción? Este es mi padre Ah, sí Cojamos algunos panfletos de paso Ok Estamos en la entrada del museo Mmm... ¿Quieres entrar ya? ¿En serio? Eevee Está bien Procura guardar silencio en la galería, ¿vale? No armes escándalo Aunque no creo que sea necesario que me preocupe por ti Y no provoquen ningún problema el resto de los visitantes Ok Eh... ¿Puedo entrar? Voy a entrar al museo Mis padres van a... Papá está hablando con el recepcionista Y no provoquen ningún problema con los visitantes Perfecto ¿Y quién es este tipo? Debería tomarme un descanso Un día claro y precioso allá afuera Ah, estas son las ventanas No puedo salir de aquí No puedes irte No puedes irte sin más Bueno, eh... Vamos a entrar entonces al museo, chicos Antes que mis padres Espero no perderme Esta es la ventana Voy a ver todas las esculturas Señorita cogiendo el periódico Es un cuadro de una señorita cogiendo un periódico Mmm... Y otra persona viéndolo Quiero ver este... ¿Por qué no te sales, estúpido? Quiero ver el cuadro No me deja ver el cuadro Bueno... ¿Mmm? De torres No conoces esta palabra ¿De torres? ¿Qué rayos? Inquietud Ok, los cuadros representan distintas emociones Cada cuadro En mi opinión Lo que Huartena trata de decir Es que el individuo Yace en su propia expresión Por lo cual Estas figuras no tienen cabeza ¿Ves? ¿No opinas lo mismo? Es posible Uf, como imaginaba Una chica tan pequeña como tú No lo entenderías Lo siento No, amigo Es que Esta obra artística Tiene distintas representaciones Cada uno puede tomar su representación La puerta La muerte del individuo Ok, la muerte Representa la muerte de los individuos Supongo Por eso no tienen cabeza O no sé ¿Qué sofá tan extraño? No es que tenga algo malo Por supuesto Me gustaría sentarme en él Pero supongo que no puedo No, porque es una obra de arte Asiento reservado No nos podemos sentar en ese sofá, creo Se ve algo extraño esa cosa En mesa No conoces esta ¿Cuál es la palabra entre signos de interrogación? No tengo idea No conozco esa palabra Así que voy a continuar Vamos a ver todas las obras artísticas Son hermosas Esta obra Es como pintada por un niño de 5 años ¿Mundo? No conoces esa palabra ¿Cuál será esa palabra realmente? No lo sé ¿Qué pasó? Acaba de pasar algo Bueno, ahora se acabó la música Era la Sinfonía 5 de Beethoven Iluminación Bueno Tu figura oscura ¿Y esto qué es? No conoces esta palabra ¿En serio? ¿Cuál es la palabra? Porque no... Siempre no conozco ninguna palabra ¿Qué rayos? Árbol limpia sabor ¿Limpia qué? Limpia sabores No entiendo No conoces esta palabra ¿Pero qué pasa con esa palabra? No entiendo ¿Cuál es la palabra? De fin de siglo No con... De fin de siglo Fruta amarga Tengo que descubrir ¿Cuál es la palabra? La dama de rojo ¿Diamante? No conoces esta palabra ¿Pero qué me quiere decir esa palabra? Y ahora creo que he vuelto He vuelto al otro lado Inquietud Ok Voy a ir donde mis padres Y les voy a decir Que están pasando cosas raras Porque la gente ya no está ¿Qué? Ok Se apagó la luz Mis padres tampoco están Se apagó la luz Aquí puedo guardar la partida Bueno, guardemos Pero mis padres donde están No parece estar cerrado Pero igualmente no se abre ¿Qué dices? ¡Sangre! No, 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 no ¿En qué se convirtió este juego? Se veía lindo Se veía lindo Y ahora hay sangre No No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estos juegos tienen que dar miedo a veces Me voy de aquí No, me quiero ir Sáquenme de aquí por favor ¿Qué voy a hacer aquí? Ah, ok No hay nadie No hay nadie por aquí ¿Y qué hay aquí entonces chicos? Bienvenido al mundo de Huartena Huartena es el creador de todas estas pinturas ¿Agradecemos vuestra presencia? Actualmente tenemos una... ¿Agradecemos vuestra paciencia? Actualmente tenemos un... No, no sé qué significan esos signos de interrogación Esperamos que disfrute plenamente el arte del último Huartena Cuyas creaciones guardan tanto misterio como belleza No conoces algunas palabras Ok Hay algún idioma extraño Y yo no sé las palabras Un de buenas intenciones No conoces estas palabras Me estoy confundiendo No entiendo nada No entiendo nada El de las profundidades El monstruo de las profundidades Un mundo donde no mora el hombre Para vivir este mundo He decidido tirarme sobre el lienzo No, no, no sé Estoy adivinando No conoces algunas palabras Me voy para abajo una rosa Escuché algo Escucho pasos La rosa del espíritu Hermoso simple vista Pero si te acercas demasiado Te dará dolor Solo florece en cuerpos rojos No conoces las palabras Ok No puedo verlo más No, no No se puede ver Solamente leer la etiqueta El hombre que tose Ok chicos Como que poco a poco Voy entendiendo algo Es cosa de ver la pintura Y adivinar Lo que dice Espérate ¿Qué dice aquí? Guardia desinteresada El cielo visto desde una colina De mmm Y estrellas No conoces algunas palabras ¿Qué rayos? Espíritu ¿Colorido? No conoces esta palabra Vaso de No, no sé No conozco esta palabra Vaso de vidrio Visita al horizonte Playa de No conozco algunas palabras Pero que voy a hacer chicos Acabo de dar vuelta Por este lugar Y hay un monstruo ahí Pero bueno Voy a ahora irme por la parte de arriba Pero aquí tampoco habían personas Espérate Creo que vi algo Creo que se movió algo por esta ventana No parece estar cerrado Pero Si Si yo había visto algo Parece que alguien Ha estado golpeándola desde afuera ¿Quién está afuera golpeando la ventana? Si yo sabía Algo Hay cosas raras pasan Cosas raras están pasando ahora en el juego ¿Qué dices? La fruta cayó ¿Cuál fruta? ¿La fruta que estaba dentro del cuadro? No mames No mames No me digas que van a empezar a salir Se van a empezar a mover las esculturas y todo No conoces esta palabra Ay Dios Oh my gosh Tu figura oscura Iluminación No, esto se pone tenso Aquí hay sangre Sangre azul Hay un líquido azul Sorreando Ven Y Me dice ven y ¿Y a dónde voy? ¿A dónde rayos? ¿Quieres que vaya? ¿Qué me están tratando de decir los cuadros? ¿Las pinturas? Algo me están tratando de decir Pero no lo entiendo No logro descifrar Nada Ven y ¿Y para dónde voy? Ven para abajo y Y te enseñaré un lugar secreto Ven para abajo Ok, abajo Siento que alguien camina O no No sé Ok Ven abajo Estoy aquí abajo Ok, ahí hay Hay pasos azules Aquí hay cosas azules ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué dices? Entré Al lugar No No, esta música de tensión No, no, no Esos cuadros No puedo volver Ah, ok Sí puedo volver Pero bueno Voy a entrar a la pintura O A la escultura No sé qué era Ven 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 Hay una rosa en el jarrón ¿Quieres llevarte la rosa? Sí me quiero llevar la rosa ¿Me llevo la rosa? Has obtenido la rosa roja Ok, perfecto ¿Y para qué me va a servir esta rosa? Hay sonidos raros Hay ¿Qué pasa chicos? ¿Qué está pasando en este museo? Es el museo del terror Ahora no puedo salir Desapareció la escalera ¿Qué dices? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando del pez? No conoces esa palabra No conozco la No conozco ninguna palabra Ok, puedo guardar la partida de nuevo La guardamos Está cerrado No No, 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 no ¿Y para dónde voy? ¿Para dónde voy ahora? Ven 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 Ah, ok Había que mover esto Que soy estúpido Perfecto Ahora pudimos entrar Hay algo en el suelo Has obtenido la llave azul Cuando la rosa se muere Tú también te mueres Supongo Cuando la rosa se muere Tú también te mueres Es lo que creo Que dice Y se movió la chica Yo vi que se movió la tipa del cuadro No conoces algunas palabras Ok Si la rosa se muere Yo me muero ¿De verdad? ¿Qué es esto? Tú y la rosa Estáis Unidos Conoce el peso De tu propia vida Estoy unido junto a la rosa No conoces estas palabras Ok Dice No A ver No sé qué dice Ladrón 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 Me está diciendo ladrón Por tomar la rosa No debí tomar la rosa entonces Porque ahora estoy unido a la rosa Y si muere la rosa Muero yo Oh my gosh O si muero yo Muere la rosa Un jarrón lleno de agua Colocar la rosa La rosa se ha revitalizado El jarrón se ha quedado sin agua No entiendo No hay agua en el jarrón Necesito agua para poner en el jarrón ¿O qué rayos? Me están diciendo ladrón Por haberme robado la rosa ¿Qué está pasando? ¿El pez? Voy a guardar otra vez Has usado la llave azul Perfecto La llave azul era para esto Cuidado con los bordes ¿Los bordes de qué? ¡Ay! ¡Ah! Cuidado con esos bordes Y claro Las rosas rojas Son mi vida O sea ¿Puedo morir aquí? Esto es hardcore Porque si me dan cuatro veces Muero Y puedo ir a revitalizar la rosa En el lugar de abajo al parecer Y hay que tener mucho cuidado Por eso decía Cuidado con los bordes Entonces El cuadro de una marquita El cuadro de una abeja El cuadro de una mariposa El cuadro de una araña Demasiados cuadros de insectos Prólogo Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo final Ok Es un juego Es un juego de puzles Creo que me habían dicho Que este era un juego de puzles Hay un montón de insectos en un lado Y en el otro hay Prólogo creo Sí, prólogo Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 O capítulo final Perfecto Luego ¿Qué hay en...? No, no puedo pasar al siguiente lugar No Pero es un juego de puzles Y si me muero Muere la rosa O sea Si muere la rosa Si se me acaba la rosa Muero Es mi vida Las rosas son mi vida Y tendría que continuar por aquí Cuidado con los bordes Que me asusté Me asusté El cuadro de una hormiga Ok Tranquilo Debo No pasa nada Guardamos la partida Hemos superado esto con creces Está cerrado ¿Y cómo voy a pasar entonces? Tengo que devolverme No Ok No sé qué puedo hacer entonces Pero está interesante Me está gustando el juego Es raro O sea Tiene su Su distinción a los demás RPG Maker Que he jugado O sea Eso ya lo sabemos Vamos a ver si puedo revitalizar la rosa No Ya no puedo tener más rosas Si se me acaban estas cuatro rosas Estoy muerto Ok Entonces No tengo que venir aquí ¿Para dónde tengo que ir ahora? Necesitaré una llave Para pasar al otro lugar El cuadro de una hormiga Ah parece que puedes descolgarlo de la pared Descolgar Descolgarlo Vamos a descolgarlo Has obtenido el cuadro de una hormiga ¿Y de qué me va a servir el cuadro de la hormiga? Guardemos la partida Ah El cuadro quizá me va a servir para poder pasar al siguiente lugar ¿O no? ¿Puedo poner el cuadro aquí? ¿Quieres dejar el cuadro de la hormiga? Sí Has dejado el cuadro Perfecto Para eso era Obviamente era para eso Diego ¿Y qué hay acá? ¿Hay algo en el suelo? La llave verde ¿Qué es eso? No, 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 no No No, 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 no Me está Ay, no, no, no Me está siguiendo Dios Creo que no puede volver Creo que no puede volver esa cosa roja Ok Voy a volver a mirar No Ya no puedo pasar Y quería saber ¿Qué es lo que decía el El otro lado del cuadro? Pero bueno Ahora puedo subir Y pasar por La puerta verde Porque tengo la llave verde Entonces Guardamos Has usado la llave verde Perfecto Entramos Oh Esto es como la cara de un búho Hay un agujero con forma de pez en la pared Un agujero con forma de pez Abajo había un cuadro de pez también Pero ¿Para dónde voy? Oh my gosh ¿Qué es esto? Son distintas esculturas No No, 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 no Se van a empezar a mover esas esculturas Y me van a hacer daño Mejor me voy por el lado izquierdo primero Juegas al escondite Al escondite No, no, no ¿Qué dices? Ok Otro sistema de puzles Un juego de puzles Del escondite Hay una especie de botón aquí Apretar No sé cuál es Ok Estamos jugando a las escondidas Pero ¿He perdido? ¿Qué pasó? Un cuadro de luna Este Ay ¿Qué rayos? No, no, no Ok Voy a morir Me voy a morir chicos No entiendo O sea Tengo que sacar quizás Todos los Los Las cuadros de luna Juegas al escondite Una especie de botón Ok ¿Qué dices? No, 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 no No, ya no me queda vida No puedo seguir jugando a esto Porque voy a morir Talento del chef ¿Qué significa eso? No Si pincho las cosas Me voy a re morir Así que No sé qué hacer chicos Me quedan Me quedan solamente dos rosas No, 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 no Un cuadro de una rosa roja Y esto es Una caja vacía Dios, 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 Dios Siento que algo se va a morir Me van a matar Almacén de material Eso se mueve, eso se mueve No, me hace daño ¿Por qué? Y ahora no puedo pasar al otro Ah Me queda una rosa No, estoy muerto Colocar la rosa Sí, 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 sí La rosa se ha revitalizado Perfecto Tengo cinco de vida ahora Me pude Ah ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hay algo en el suelo Has obtenido cola de pez ¿Para qué me va a servir la cola de pez? Hay varias Paletas sucias Ok La cola de pez Entonces me No, no puedo salir de aquí Hay algo amarillo ahí Algo amarillo Oh my gosh Esto da muy mala pinta Ok La cola de pez Quizás me va a servir para ponerla aquí O algo No, 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 no No me sirve Bueno, al menos tengo más vida Para poder seguir jugando a esto Apretar ¡Que soy idiota! Este ya lo había hecho Ya me había hecho daño ahí Soy estúpido Apretar Has visto un cuadro bastante siniestro Perfecto Vamos con este Apretar Salir dice Get out Fuera ¿Qué significa esto? Un cuadro de una nota musical Apretamos No me hagas daño, por favor Me has encontrado Toma tu premio ¿Cuál es mi premio? Toma tu premio ¿Mi premio será esto? Quizás si aprieto esto para que me haga daño Y me saque la mano No Estoy haciendo estupideces No, no, no La fucking Ok, ahora se fue la mano Me asusté con eso Ok Insertar la llave de pez Perfecto Lo has insertado Porque esos fueron gatos Esos fueron gatos, chicos Pero bueno Estamos avanzando bien al fin Creo que no me he saltado nada Esto me va a hacer daño Sabía Es que no me acostumbro a esto De que las cosas me hagan daño Creo que voy a Creo que voy muy mal Un cuadro totalmente en blanco No Y me vuelve a hacer daño Y me queda uno de vida De verdad Por si lo habías olvidado Cuidado con los labios No, ¿cuáles labios? No Voy a morir Voy a morir ahora Este labio supongo Me va a matar Hombre, dame Ok Ok Game over Ay, Dios Oh my gosh Sabía que iba a morir Chicos Es que no me acostumbro a esto De tener más cuidado Con los monstruos Pero yo siempre quiero ver Los monstruos Y hablar con ellos Para saber qué pasa Creo que dejé la partida Ok Dejé la partida aquí Con dos de vida Creo que con esto Podría sobrevivir Chicos Pero vamos a dejar El video hasta aquí Y pudimos ver Cómo es la mecánica Del juego Con puzles Y hay que tener Mucho cuidado También con que Nos pueden matar Aquí Con las rosas Tenemos que ir curándonos Y todo eso Así que está Muy pero muy interesante Y espero que apoyen Muchísimo a esta serie Ojalá llegara a los 10.000 likes Con eso me motivaría Bastante y subiría Mucho más seguido Y ve game O eve game Si quieren que lo siga subiendo Así que dejen su suculento Like please Recuerden también Dejarme algunas ayuditas Ahí en los comentarios Algunos consejitos Pero recuerden Tampoco a spoilearme Porque si veo algún spoiler No voy a poder leer Los comentarios de esta serie Ya que no quiero saber Qué es lo que va a pasar Al final Así que eso más que nada chicos Recuerden dejar su suculento Like Y nos vemos En el próximo Video ¡Suscríbete al canal!